Jugadores que fueron inflados por la prensa y no sobresalieron, parte 1. Diego Lainez. Hoy vamos a profundizar en la vida y carrera de este talentoso futbolista. Nacido el 9 de junio del año 2000, Diego Lainez es un futbolista profesional mexicano que actualmente juega como delantero de Tigres de la UNAM. Diego Lainez irrumpió en el fútbol mexicano en 2017, con el número 340 en su espalda. Hizo su debut con el América, el equipo de su infancia, primero ante Santos en Copa México y luego contra León en Liga México. El catálogo de facultades que poseía lo hicieron un imán de atención con efecto inmediato. En enero del 2019, Betis adquirió a Diego Lainez, de 18 años de edad, por 14 millones de euros. El extremo derecho se convirtió en el tercer fichaje más caro en la historia del club sevillano. Detrás de Denilson y William Carvalho. Al día de hoy no se escucha nada de él, es un jugador más en México sin reflectores.